Venga, sube antes de que nos vean. Sube, sube, sube. Lo cogemos, perfecto. ¡Ostras tú! Que aquí hay una subnormala, tío. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos acompañando a Lydia Fry en esta aventura paralela a lo que es el Assassin's Creed Syndicate, dentro del mismo juego, desarrollada en la Primera Guerra Mundial. Vale, vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahora. Vale, tendríamos que venir... Vale, aquí tenemos una atalaya, así que vamos a venir hasta aquí. No tenemos ningún acceso de viaje rápido, dado que todavía no hemos desbloqueado esta. Lo más cerca que podemos es aquí, así que vamos a realizar un viaje rápido hasta allí y vamos a esa nueva atalaya. Vale, ya hemos llegado. Punto para salto de fe aquí. Lo que pasa es que vamos a caer al agua y luego tenemos que bajar, entonces... Un segundito, vamos a echar un vistazo al mapa. Vale, vamos a marcar la atalaya, que está aquí. Vale, tenemos que ir en esa dirección. Sí, tenemos que ir hacia allí. Vale, y tampoco está tan lejos, tampoco está tan lejos. Vamos a hacer un salto de fe, sí. Vamos a saltar al agua. Vale, hop. Tío, parece que se... Ah, no, no, vale, vale. Joder, digo, se va a dar contra el edificio. Claro, es que cae en un fardo de paja que está en el edificio. Y nos dirigimos cagando leches a esa nueva atalaya para desbloquearla y demás. Fijaros qué bien está ambientado. Bueno, fijaros en el armamento, la maquinaria de la época. La verdad que, bueno, es de suponer que se han tomado la molestia de hacer las cosas bien, como siempre hacen en la saga, desde luego. Desde luego la ambientación está muy conseguida. Vale, tenemos que ir hacia allí, así que empezamos a movernos. Vale. Punto de anclaje con el gancho, ¿no? ¿Y por qué no nos marca? Un poco raro el curioso. Vale, ahí está nuestra magnífica atalaya. Cruzamos con el gancho. Y vamos que nos vamos. Vale, abajo acabo de ver una carta, pero bueno, ya la cogeremos. Vale, hop. Vale, y esta sería la última atalaya. Sincronizamos y esta sería la última atalaya. De esta parte de la aventura. Desallinador, un nuevo trofeo. Son solo tres atalayas, así que ya tenemos todas las atalayas desbloqueadas. Vamos a ir a por las misiones. Vale, salto de fe. ¿Dónde está el fardo? Y además, vamos a caer en el fardo, llevándonos por delante. Ahí está, un fallo de elix. 4 de 20 que tenemos aquí. Hay una carta aquí al otro lado, así que vamos a ir a por ella. Tenemos que ir por aquí. Está cerquita. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Vale, vamos a reclutar a esta peña. Vale, tiene que estar aquí. Aquí. Ya la veo, ya la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. La veo. Leer. Febrero de 1916. Querida Becky, tu hermano Andrew me ha pedido que te escribiera ya que él se encuentra impedido en este momento. Por favor, no te alarmes. Sus heridas son de lo más superficiales y se recuperará favorablemente. Quería que te contara que lo hirieron en una intrépida incursión en solitario en territorio enemigo, donde derrotó a la mitad de los alemanes desplegados y escapó con tan solo unos rasguños. Sin embargo, me veo en la necesidad de contarte la verdad. Disparó su fusil accidentalmente cuando lo estaba limpiando. Por suerte, la bala solo le rozó el brazo. Espera que te encuentres bien y que esos malditos cepelines no hayan bombardeado Bromley y sus inmediaciones. Ojalá pueda conocerte algún día, ya que tu hermano me ha hablado mucho de ti. Hasta entonces seguiré siendo tu fiel sirviente y mano derecha de Andrew. Peter Stirling. El cabo Andrew Fellows y el cabo Stirling murieron meses después cuando el vehículo que los transportaba fue atacado por fuego de mortero. Pues una lástima, tío. Se quedó sin conocer a la muchacha. Vale. Veo un fallo de Elix que vamos a intentar coger también. Como siempre digo, no os preocupéis que esto no es nunca una guía para objetos secundarias o objetos coleccionables y demás. A ver, vale, lo hemos cogido. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre me gusta, si tenemos la oportunidad, bájate, bájate. ¡Bájate, hija de Satán! La madre que parió Paneke. Siempre me gusta, pues en la medida de lo posible, realizar cositas que nos queden a mano. Vale, aquí tenemos esta. ¿Por qué me lo marca como un fallo de Elix? Aquí. Primera Guerra Mundial, Hoppons. Vale, pues vamos a dirigirnos hacia allí. Lo tenemos justo enfrente. Vale, bueno, nos ha marcado el fallo de Elix que debe estar al lado, efectivamente. Lo veo en el minimapa ahora. Pues mira, ya que estamos... Además creo que es fácil, solo tenemos que... Vale, cuidadito porque estamos en... Estamos en zona restringida, eh. He ido muy a piñón, pero hay que ir con cuidado. Venga, sube antes de que nos vean. Sube, sube, sube. Vale, lo cogemos, perfecto. ¡Ostras, tú! Que aquí hay una subnormala, tío. Vale, venga. Hasta luego. Vale. Modo sigilo. Roba los documentos. 0 de 3. Intercambia información falsa. 0 de 1. Vale, habrá que averiguar cómo hacerlo de intercambiar información falsa. Echamos un vistacito. Vale, porque nos tienen todavía medio localizados, eh. Vale, ahí tenemos que robarle a ese hombre. Pues vamos a ir hacia allí. Primero objetivo. Vale, ¿en el tejado había alguien? No. Me refiero al tejado. Ah, ese tejado de enfrente. En principio parece que no. ¿Enemigos por aquí? Sí, tenemos algún guardia. Pero bueno, vamos a pasar de su culo. Por lo menos vamos a intentar pasar de su culo. Hay alguien por aquí cerca, ¿no? Pues ven aquí. Vale, zasca. Y nos vamos. Vale, aquí hay otro pipiolo al que robar. Vamos a ver cómo nos organizamos. Porque ya se me empiezan a acumular los objetivos. Y entonces la lío. Espera, espera. Que me han visto, me han visto, me han visto. Me han visto, me han visto. ¿Quiénes hay por aquí cerca? Vale, me marca S. Pero aquí dentro hay... Vale, están... Vale. Tenemos ya los tres localizados. ¿Vale? Hay uno en esa segunda o tercera planta. Hay una mujer aquí. Y el otro que está en el edificio que está justo a nuestra espalda. Perfecto. Vale, va a venir la individua esta. Así que bien. Lo único que nos va a ver es el pipiolo este. Y la vamos a liar. Eso es lo malo. Vale, venga. Tomad por culo. Coleguita. Vale, venga. Roba, 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 roba. Tenemos que robar los documentos. Vale, perfecto. Uno de tres. Saqueamos a este hombre. ¿Viene alguien? Es que este está lleno de enemigos, eh. Vamos al primero por aquí. Que creo que puede ser un poquito más sencillo. Ya que no veo tanta gente. Tanto tumulto. Tanta marabunta. Vale, está escoltado por ese mangurrián. Vamos a ir a piñón. Vale, venga, zasca. Y zasca, venga. No me va a molestar a intentar robar. Porque es que están cubiertos. Tienen enemigos cerca. Que los escoltan. O sea, que es que, no sé, intentar robar. Hombre, podríamos coger y asesinar a uno. Y luego intentar robar. Pero es que, por ejemplo, este aquí dentro. Poco íbamos a poder hacer. Los acribillamos. Y a tomar por saco. Vale, solo nos queda uno. Lo que no sé es cómo va lo de intercambiar información falsa. Que me gustaría hacerlo. Por supuesto que sí me gustaría hacerlo. Pero es que no sé cómo va eso, tío. Intercambiar información falsa. Vale, aquí podemos entrar. ¡No! Joder. Entra, tío. He expulsado L1 para que entre. Corre. Entra porque hay un pipiolo ahí que nos puede ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, mierda. No tenemos dardos. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo último que quiero es que me vean. No pasa nada. Ala. Coño, que te he dado en la cabeza, tío. Pues ven aquí. Ala, venga. Prepárate a morir. Vale, lo de intercambiar la información falsa no tengo ni jodida idea de cómo va. Pero vamos a dejar ese muerto ahí. Ya que no se lo pueden llevar ni se van a llevar los documentos. Vamos a investigar un poco el tema este de... De... Bueno, espera, igual... Vale. De intercambiar información falsa. Intercambia información falsa. Pero ¿cómo puñetas lo hacemos? Es que no sé cómo va, tío. No sé cómo va. Vamos a desactivar el generador. Venga, tomar por culo. Vamos a cribillar a toda la peña que hay debajo. Es que como no sea... Como no sea secuestrando... No se me ocurre cómo. No se me ocurre cómo. Vale. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Vale. Vale. Porque tenemos tres, si no me equivoco. Uno que está allí... Y estos dos enfrente. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a por estos. Nos va a ver el otro. Vale. Pero si no nos ve... Vale. Hay otra. Vale. Pensaba... No sabía que había aquí... Es que no sé cómo es lo de la información falsa, tío. ¿Cómo puñetas lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Espera, aquí... Vamos a noquearle. Si llevamos a alguien a cuestas no podemos coger, ¿verdad? No. Bueno, pues mira, lo dejamos aquí. Vale. Perfecto. Así se consigue... Se consigue el desafío. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Pues... Espera. Saqueamos. Este lo vamos a dejar con vida. Saqueamos. Perfecto. Si nos piden en otra ocasión lo de... El tema ese de... De compartir información falsa, ya sabemos cómo es. Hay que buscar un documento. Y activarlo. Vale. Pues vamos a saquear al... Al amigo este. Y damos por concluida la misión. Perfecto. Tenemos que escapar de la zona, como siempre. Yo creo que ha quedado todo muy despejado, ¿no? Bueno, queda dentro el que hemos dejado con vida. Pero por lo demás, la zona está despejadísima. No hay nada más que hacer. Yo creo que en la zona no hay más. En el minimapa por lo menos no se ve nada. Así que nos vamos. Salimos de aquí. Y misión concluida. Perfecto. Guardia de espías completado. Y el desafío, completado también. Continuamos. Y desbloqueamos una nueva zona. Creo que está dividida en cinco. Esta zona de... Del mapa. Porque la parte de aquí arriba la desbloqueamos en dos veces, con dos misiones. Nos quedaría por realizar esta para desbloquear el lado derecho. Y esta para el izquierdo. Vale. Estamos más cerquita de aquí. Así que vamos a marcar esta zona. Primera guerra mundial. Diecisiete de Walpole Lane. Estamos al lado, ¿eh? Es que no tenemos nada. Lo único que voy a entrar aquí... Es que... No, las habilidades las tiene a tope. No podemos... No podemos... No podemos mejorar armamento. Ni nada. Esta... Esta mujer... Nuestra queridísima Lidia se queda como esta. La pobre. Sin más. Bueno, no pasa nada. No creo que la aventura dure mucho más de lo que es. Sinceramente. Vale. Nos enganchamos. Perfecto. Además tenemos un cofre aquí a la izquierda. Vale. Estamos en zona restringida. No pasa nada. Fallo de Elix que tenemos aquí. ¿Dónde? No lo veo, ¿eh? No lo veo. Vale. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Está junto a ese poste. Lo único... Vale. Me parece a mí que vamos a tener que llegar a él... Con un salto de fe quizás, ¿eh? Creo. O si no... Podemos intentar... Vale. Creo que así lo cogemos. Vale. Perfecto. Caemos en el fardo. Y nos vamos. La verdad que ha salido muy bien la jugada. Vale. Aquí hay un cofre que... Voy a intentar coger. Vale. Roba los documentos. Ya estamos en esta nueva misión. Tres documentos de nuevo. Y libera a los aliados. Vale. Cuando se calmen las cosas... Intentaremos coger el cofre. Vale. Los documentos están ahí. Márcamelos. Zaza. Perfecto. Vale. Pues la incursión ha ido de maravilla. Nos hemos cargado a todos. Venga. Nos llevamos los documentos. Libera a los aliados. Tenemos aliados justo detrás de nosotros. Y el cofre que lo oigo tintinear por aquí. Lo tenemos detrás. Perfecto. Cuidado que viene un guardia. Viene un guardia. Viene un guardia. Ven aquí. Ven aquí. No me jodas. A ver. ¿Cómo es posible... ...que esté este pipiolo al lado... ...y nos oiga el que está fuera? O sea, es que no puede ser. Sí, venga. Ven aquí, anda. Ven aquí. Ven aquí. Tío, no me jodas. Silbamos y nos oye el que están a tomar por culo. ¿Cómo es posible? Que me lo cuenten. Joder, enemigos hay un porrón, eh. Vamos a sacar a este. Ya lo podríamos conseguir, tío. Nadie lleva... Nadie lleva a dar dos alucinógenos. Una pena. Una pena, penita, pena. Vale, cuidadito, eh. Cuidadito. Con mucho cuidado. Nos han visto, nos han visto, nos han visto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a dar la vuelta al tejado. Vamos por la parte de atrás. A ver si los despistamos, eh. Mierda, 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 mierda. Mierda. Por ella, por ella, por ella. Zasca. Vale, no suben. Vale, los enemigos que nos han visto no suben. Nos dejan tranquilitos. Me alegro. Me alegro mucho. A por él. Zasca. Vale, liberamos a... A nuestros aliados. Perfecto. Genial. Vale, vale, nos han visto. Nos ha visto alguien. Nos ha visto alguien. Pero ¿cómo nos han visto, tío? ¿Quién nos ha visto? Si estamos aquí dentro, colega. Venga, reclutamos a estos dos. Vamos a ver si podemos subir. Venga, vámonos. Vámonos arriba. Vamos a dejar que se calmen las cosas aquí abajo. Que está todo un poco malamente. Y vamos por aquí al otro lado. Vale, vamos a ver. A este le damos matarile ahí mismo. Vale, además creo que no tenía ningún enemigo cerca. O sea, que ni tan mal. No ha salido la jugada ni tan mal. Otra. Perfecto. Vale. Allí a la derecha tenemos a una pipiola. A una tiradora. Vamos a ir desde este lado para acabar con ella tranquilamente. Veo una carta en el minimapa que luego cogeremos cuando acabemos la misión. Eso sí. Vale, tenemos que robar al personaje de aquí, a la izquierda y otro enfrente. Venga, vamos con cuidadito. Y la cogemos del... Vale. Le pinchamos los riñones y se los desinflamos. Cuidadito, cuidadito. ¿Quién me ha visto? ¡Cállate la boca! ¡Cojones! ¿Qué andas chiflando? ¿A quién sirvas tú? Nos quedan dos cuchillos. Tenemos que intentar saquear cuerpos para conseguir más, ¿eh? Y en cuanto terminemos esta misión tenemos que ir a comprar... A comprar munición. Porque no tenemos absolutamente nada. Márcame... ¿Por qué no me marca ese, tío? Ahora, 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 ahora. Vale. Liberamos a los aliados. Perfecto. ¡No! ¡Joder! Déjalo aquí, déjalo aquí. Venga. Déjalo a tomar por culo aquí. Vale. Ahora sí. Liberamos a los aliados. Perfecto. Y nos los llevamos con nosotros. Venga. Genial. Vale. Vamos a saquear a este. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Cuál es el panorama? Vale. Ahí hay dos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer un asesinato aéreo doble. Yendo por aquí. A ver si se mantienen juntitos. Acabamos con ellos, ¿eh? Sin problema. Sin problema. Márcamelos. Perfecto. Vale. Y vamos a por el cofre. Vamos a saquearlos para recuperar cuchillos. Tenemos tres ahora mismo. Dame un cuchillico. Dame algo, por favor. Dame algo, dame algo, dame algo. Dame algo. Bombas voltaicas. Joder. Es cierto, tío. Que encima... Mira, hemos conseguido un tardo alucinógeno. Genial. Las bombas voltaicas, desde que nos las dio el señor Bell... No las hemos usado apenas, ¿eh? ¿Quién coño anda aquí? Joder. Vale, no lo había visto, ¿eh? No lo había visto. Y eso que he usado la vista de águila. Pero no lo he visto, tío. Error mío. Craso error. Vale. Esa está sola. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Si nuestra amiga Lola está sola... Vamos a ir a por ella, tranquilamente. Desde aquí. Vasca. Vale. Y ya tenemos dos de los tres documentos. Vamos a ir a por el tercero. Vale. ¿Cómo está el temario por aquí? Vale. Nuestro objetivo, dentro del edificio. Vale. Pues... Entramos por aquí. La cosa está calmada por fuera. Para que no nos vea nadie. Sí, parece que sí. Vale. Cuidado porque ahí había alguien. Vale. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a cargar a este. Le vamos a dar matarile. Nos vamos a cargar a todos. Vale. Zaska. Saqueado. Y así intentamos conseguir una buena compilación de... De armas y demás. Aquí había otro. ¿A dónde ha ido? Está allí, está allí, está allí. Vale. Pues desde esta parte del tejado... Le hacemos otro ataque. Perfecto. Vale. Lo saqueamos. Saquéalo, por favor. Señorita Fry. Vale. ¿Me dejáis pasar? Habrá que encontrar la forma de entrar al edificio. A ver si hay alguna ventana abierta. Tiene que haberla, eh. Tiene que haberla porque si no... Ya me dirás tú cómo. Hostia, cuidado que están aquí. Vale. Este está lo suficientemente lejos para enterarse de nada. A ver. Eh... ¿Mandamos a estos a luchar? Sí. Y nosotros mientras entramos por aquí... Nos cargamos a este. Y ahora a este. Le lanzamos un cuchillo... Y le rebanamos el pescuezo. Perfecto. Oye, ¿no podéis con el calvorotao? ¿Qué? ¿No podéis con el bruto? Sí, sí pueden con el bruto. Vale. Pues saqueamos. Y nos llevamos los documentos de nuestro objetivo. Que está aquí tirado en el suelo. Comiendo hierba. Y nuevo objetivo superado. Nueva misión superada. Vámonos que hay un colega por ahí cerquita que ha oído el alboroto y se viene al salseo. Vale. Antes de salir de la zona vamos a coger esta carta. Abril de 1916. Queridísima Emma. No sé si recibiste mi última carta. Pero confío en que esta os llegue a ti y a Harry sin problemas. La semana pasada ha sido muy complicada. Marchamos unos 20 kilómetros antes de dar con la vieja trinchera. Con la vieja trinchera. Y justo después las bombas alemanas comenzaron a atacarnos y a sacudir la tierra. Nunca había pasado tanto miedo. Cada noche rezo por los dos y por ver vuestras caras al cerrar los ojos. No olvidéis que os quiero. Terrence. El teniente Terrence O'Connor regresó a casa al término de la guerra. Continuamos. Ahora sí. Salimos de la zona. Y vamos conociendo cositas de varios personajes. Supongo que personajes históricos hasta cierto punto que realmente han existido. Como siempre hacen en la saga. Para introducir personajes que han tenido su granito, que han aportado su granito de arena a la historia de alguna manera. Vale, continuamos. Y a ver que nos cuenta nuestra amiga la aparición. Nuestros esfuerzos no sirvieron de nada. Ya que en el año 2306 de la era Isu, el sol desató su ira contra mi civilización. Otrora grandiosa. Perfeccioné la obra de Consus y me la apropié. Conseguí salvar la esencia de Aita y la inserté en el ADN de ese pozo de rebeldía de esta especie. Lo condené a un futuro incierto en el que renacería una vez tras otra. Volví al gran templo. Abandoné mi forma física y me adentré en el gris. Pero Minerva y Júpiter, testarudos e inconscientes, me descubrieron y me encerraron dentro. Enterrada. Esperé el día en que vuestra tecnología me permitiera regresar. Y esa espera ya casi ha terminado. Tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre cuando acabemos esta historia y ver qué pasa con el tema de la aparición esta que nos va contando esa rocambolesca historia valga la redundancia. Vale, hemos culminado con una nueva misión y vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Vale, terminaremos la misión que nos queda por lo menos para desbloquear las distintas zonas de este distrito. Lo culminaremos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado.